¿Cómo están, amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo En el aniversario del Día del Trabajo, en el Zócalo de la Ciudad de México, sindicatos se manifestaron contra las reformas estructurales del presidente Peña. En Chilpancingo, maestros de la CETEC derribaron una puerta de metal del Congreso, se metieron, causaron destrozos. El presidente Peña se manifestó en defensa del respeto a la propiedad privada y a los activos de las empresas que operan en el país. En el Estado de México, José Antonio Meade dijo que no entregarán a México a quien destruye inversiones, instituciones y divide. Margarita Zavala reiteró que no va a declinar a favor de Anaya para vencer a López Obrador. Ricardo Anaya afirmó que el llamado al voto útil tiene muy nervioso y espantado a López Obrador. López Obrador dijo que ante la posibilidad de un acuerdo entre sus rivales es mejor aceptar la realidad, respetar la elección y perder con dignidad. Jaime Rodríguez Calderón, el bronco. Llamó a la población a ser de México una potencia mundial. Pidió jalar parejo. En Nueva York, el Dow Jones subió también el Nasdaq. La bolsa mexicana no tuvo operaciones. El dólar se compró en 17.67, se vendió en 18.77. La vuelta al mundo. Y Estados Unidos permitió la entrada de ocho personas de la caravana de migrantes que llegó hasta la frontera desde Centroamérica. Donald Trump dijo que en un par de días va a anunciar la fecha y el lugar de su futura reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. En Estambul, Turquía, la policía detuvo a por lo menos 77 personas durante las protestas por el Día del Trabajo. En París, grupos radicales se enfrentaron con la policía. Y en Moscú, más de 100.000 personas salieron a las calles para participar en la tradicional manifestación del primero de mayo. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana.